Comienza GAP Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a GAP Talks, el nuevo podcast de Gómez Acebo y Pombo. Un espacio de reflexión y divulgación donde esperamos seguir creciendo juntos. Soy Fernando de las Cuevas, socio de Gómez Acebo y Pombo y coordinador de su área de fusiones y adquisiciones. En este capítulo abordamos un tema fascinante, el nuevo equilibrio entre los principales poderes del mundo y contamos con un invitado de excepción, el profesor Lamo de Espinosa. Emilio Lamo de Espinosa es catedrático emérito de Sociología, ha recibido el Premio Nacional de Sociología y Ciencias Políticas, entre otros muchos, y su último ensayo ha sido premiado por Espasa, el Premio Espasa 2021, por unanimidad del jurado. Trataremos de ese libro y de ahí surgirán las preguntas que le haremos a nuestro invitado. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Gómez Acebo y Pombo por invitar. Un placer. El placer es nuestro. Empecemos por el principio. En tu libro hablas de grandes cambios que se tiene una magnitud igual o superior a las revoluciones de los siglos XIX y XX. Tú lo defines como la gran transformación mundial. ¿Cuáles son los factores que dan lugar a estos cambios que, según dices, son de todo orden? Económico, demográfico, geopolítico, en consecuencia. Si hiciera solamente una descripción de esta gran revolución, de esta gran transformación, lo que diría es que es mucho más extensa que la revolución industrial, mucho más rápida y mucho más profunda, mucho más intensa. Son las tres variables con las que medimos el cambio social. Si me voy a las causas, me centraría en dos, y lo hago así en el libro, yo creo que son las dos fundamentales, que es, por una parte, un proceso de divergencia demográfica enorme entre el este y el oeste, que, sin embargo, se ha acoplado con un proceso de convergencia tecnológica en la misma dirección. La demografía es clave y le prestamos poca atención porque ocurre todos los días, muy poco a poco, y parece que no hay grandes eventos, pero las consecuencias acumuladas son enormes. Daré un dato que es fundamental, un par de datos. En 1950 había en el mundo aproximadamente 3.000 millones de personas, estoy diciendo números redondos. Para el 2050 seremos 9.000, de 3.000 a 9.000 en solo un siglo. Hemos crecido por tres, una brutalidad, una brutalidad. Pero lo más interesante es ver dónde se ha producido ese crecimiento, porque todo se ha producido fuera de lo que llamábamos el mundo desarrollado. La consecuencia es que, por poner un ejemplo, Europa, que era el 25% de la población del mundo hace bien poco, hace un siglo, en este momento es el 6% y descendiendo, y Asia es el 60%. Por lo tanto, el peso de gravedad del mundo se ha ido claramente hacia Asia, eso es indiscutible y, por lo tanto, ahí tienes la juventud, el dinamismo, la economía, la empresa, lo tienes todo allí. La segunda variable es muy importante, porque toda esta, la demografía, no sería muy importante si Europa o Occidente conservara el monopolio de la tecnociencia que tuvo durante dos o tres siglos. Pero eso ya no es así. Ya no es así. Comenzó con Japón, luego los tigres asiáticos, ahora China y otros muchos, empezaron copiando, luego lo imitaron y luego ya lo inventan y lo innovan. Y esa tecnología les permite comenzar a producir con niveles de productividad similares al nuestro, todavía muy inferiores. Se habla de que China tiene una productividad que puede ser un 30% de la de los Estados Unidos, pero son 1.300 millones de habitantes frente a 320. Entonces, por eso se dice que China es una superpotencia de baja productividad, pero es una superpotencia. Y esto es un poco las dos variables, divergencia demográfica por una parte, y un proceso de convergencia tecnológica, de la cual ya no tenemos el monopolio occidente. ¿Y dónde está Europa en todo esto? ¿Europa tiene un problema demográfico? ¿Europa tiene un desafío tecnológico? Europa ha sido un éxito, un éxito y es importante resaltarlo, a mí me gusta resaltarlo. Yo creo que jamás, nunca en la historia de la humanidad tanta gente y durante tanto tiempo ha tenido tanta seguridad, ausencia de guerras, tanta libertad, un respeto absoluto a los derechos humanos y tanta prosperidad y tanto bienestar, y esto es fundamental. Y en ese sentido se ha construido una sociedad magnífica, que es la sociedad europea, pero que sin embargo no es capaz de proyectarse hacia afuera. En este momento no es capaz de tener una política exterior y tampoco tiene un poder duro que le haga creíble y respetable esa política exterior. De modo que sí, es una gran sociedad, es una gran mercado. ¿En qué medida es una gran economía? Es distinto porque no tiene un centro que controle su economía, pero sí es un gigantesco mercado. En términos políticos, pues es relativamente relevantes, en términos militares, desgraciadamente es un enano, como se dice con frecuencia. Y eso se muestra en el hecho de que está siendo incapaz de estabilizar las dos fronteras que históricamente han constituido Europa. La frontera del Este, que la separa de Asia, de Rusia, es el mediador, y la frontera del Sur, que es la frontera del Mediterráneo, que en este momento la separa del mundo árabe y del mundo de la África Sur-Sahariana. Ninguna de esas dos fronteras la Unión Europea está siendo capaz de estabilizarla. De modo que sí, tenemos un serio problema. Necesitamos, como dice Borrell, necesitamos aprender a hablar el lenguaje del poder. Y Europa no lo está haciendo. Muy bien. Y, claro, la oferta de valor, por hablar en términos al uso de Europa, es imbatible. De Occidente, teniendo en cuenta Estados Unidos y Europa, pero centrémonos en Europa. En tu libro hablas de la prosperidad, la seguridad, la libertad, a niveles desconocidos por los europeos hasta ahora. Es muy atractivo para el resto del mundo. Y los contendientes no tienen esa oferta de valor, ni tampoco tienen los niveles de democracia de Europa. Ese pulso es un pulso que se sostiene en el tiempo. China, Turquía, Rusia pueden llegar muy lejos cuando sus ciudadanos se miran en el espejo europeo. Y es un modelo aspiracional mejor que el que ellos conocen. Vamos a ver. Lo que la teoría, la ciencia política clásica, nos dice es que no. Es que no. Es que la riqueza de las naciones depende de dos variables. Una es educación, capital humano, y el segundo es calidad institucional. Y la calidad institucional, uno de los elementos centrales, es seguridad jurídica. Seguridad jurídica y también control de las instituciones y, por lo tanto, libertad de prensa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que inevitablemente tienes que pasar por un proceso de democratización que puede llevar unos años, pero que tienes que pasar por él. Esta ha sido la teoría hasta ahora y esto es lo que ha venido funcionando. Ha funcionado en Japón, ha funcionado en Corea del Sur, ha funcionado en España, en Chile, en muchos sitios, bueno, aparte de América Latina. ¿Funcionará en China? Pues no lo sabemos porque China es otra cosa. China es otra cosa. A mí me gusta decir siempre que es un objeto político no identificado, es una realidad distinta, no, no, no. Es un país inmenso, con 3.000 años de historia, con otra cultura y no sabemos si funcionará como ha funcionado. Pero, en todo caso, esa teoría clásica sí se está demostrando muy relevante, por ejemplo, en casos como México o como Rusia, por citar dos ejemplos, la propia Turquía, que en el momento en que se empieza a deteriorar la seguridad física y la seguridad jurídica, las inversiones huyen, el capital huye y los países entran en un proceso de deterioro creciente, lo estamos viendo en esos dos. Sí, hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos y podría citar más, evidente, tú también conoces un montón de ellos. Me pregunto si China seguirá un ejemplo u otro. No lo sabemos, no lo sabemos. Yo creo que sí, yo creo que sigue valiendo, porque al final los hombres somos iguales en todas partes, lo que queremos en primer lugar es seguridad, pero luego queremos dignidad, reconocimiento, reconocimiento y eso requiere respeto, requiere que las policías te traten bien, requiere que haya jueces independientes, requiere todo ese conjunto de elementos que forman, bueno, que al final se resumen un poco en el rule of law, que es el elemento central de seguridad individual y seguridad jurídica también. El Estado del derecho. El Estado del derecho. El imperio del derecho, sí. El imperio de la ley. Así es, sí. Y Emilio te preguntaría, cambiando un poco el tipo de pregunta, pasando a la geoeconomía, de la geopolítica, ¿qué reflexión o qué reacción te produce que una empresa, por primera vez en la historia, haya alcanzado una capitalización de tres billones de dólares? Billones entendidos como millones de millones. De millones españoles. Y esa cifra equivale al PIB del Reino Unido o de India. Impresionante, la verdad es que es impresionante. Lo primero que se me ocurre... ¿Afecta la geopolítica? ¿Los estados y las empresas van a tener que hablar de una manera distinta? Afecta la geopolítica en el sentido siguiente. Vamos a ver, hace 30 o 40 años las grandes empresas del mundo eran British Petroleum, la Shell, las energéticas. Eran inmensas, inmensas. Y la geopolítica de la energía es clave. Ha sido clave. ¿Por qué? Porque el petróleo y el gas era un poco la sangre de las sociedades industriales, que tenía que revitalizarlo todo. Bueno, en las sociedades de la información, hemos pasado de la energía a la información, es la información, es lo digital lo que lo revitaliza. Y por lo tanto, en lugar de tener grandes empresas energéticas, tenemos grandes empresas informáticas. Y cuando te vas a las grandes del mundo, pues están ahí todas. Bueno, eso es muy relevante. Es relevante también en el sentido de que de esas grandes empresas, casi todas son americanas o chinas, no hay prácticamente europeas. Este es un gran déficit que tiene Europa en este momento. Y por lo tanto, bueno, ahí estamos tropezando. Ahí estamos tropezando. O sea, que es un elemento... ¿En qué medida eso puede afectar a la geopolítica global? Lo afecta porque, y hay estudios sobre ello muy interesantes, la geopolítica de las energías renovables y de la informática y de las tecnologías de la información y de la comunicación no tiene nada que ver con la geopolítica del petróleo. Por ejemplo, Oriente Medio pierde por completo relevancia. Gracias al fracking y a las nuevas formas de energía, Estados Unidos ya es energéticamente autosuficiente. No necesita depender de Oriente Medio. Por lo tanto, Rusia entrará en serios problemas. Los países productores de petróleo van a entrar en serios problemas. Ahora la dependencia es de sílice, es de las tierras raras. ¿Quién tiene o no tiene tierras raras? Entras, por lo tanto, en otro escenario. Pero, en fin, yo en todo caso nunca he creído que las empresas, por grandes que sean, puedan competir en poder con los grandes estados. Los grandes estados, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania, tienen un poder de legitimidad, un poder duro, un poder administrativo, una capacidad de proyección muy superior a la de la empresa más grande. Y lo hemos visto muchas veces en la historia con unas u otras empresas que cuando un país se enfada, pues decide ocupar las instalaciones de la empresa X, por muy grande que sea, las ocupa, se las apropia, las expropia y no pasa nada. Pasa que los abogados hacéis buen negocio porque los vais a los pleiteáis y eso es muy relevante, pero no ha pasado nada. En términos reales, se han hecho con el control y se han hecho con el poder y hoy puede hacer lo mismo con cualquiera de estas. Con lo cual, ¿no ves a las empresas en este desgobierno global? Bueno, las empresas son parte del gobierno y parte del desgobierno, igual que los estados. Pero sigue siendo a nivel de estados. Pero sigue, es el juego fundamental. Si me preguntas quién manda o quién no manda en el mundo, yo te diría estados, básicamente estados. Porque incluso las organizaciones internacionales están formadas por estados y las dinamizan los estados. La Unión Europea es una unión de estados y de hecho más ahora que hace unos años. La ONU, la OCDE, la Organización Mundial de la Salud o lo que quieras, la OMC son estados, al final, quienes las gestionan y quienes las mueven. Los que cuentan en el mundo real del poder duro, que es al final el poder, el poder son los estados. Por lo que dices, Emilio, parece que la geopolítica sigue en manos de los estados, sea individualmente considerados o a través de organizaciones supranacionales, de las que tenemos muchos ejemplos, unos más exitosos que otros. Y, bueno, pues parece que es el estado de la cuestión. Te pediría una reflexión y que añadas, antes de terminar este capítulo, lo que quieras. La ONU tuvo un gran comienzo, jugaba un papel creciente. La ONU es una institución imprescindible, pero claramente insuficiente. Este sería un poco el resumen. Es imprescindible, no tenemos otra, no vamos a tener otra. Fue el resultado de una guerra mundial. Es claramente insuficiente. La gente piensa que es un germen de la democracia mundial. No lo es. En las Naciones Unidas están representados los estados y no los ciudadanos. La India pesa lo mismo que Bélgica. Esto no tiene mucha lógica. No es un germen de la democracia mundial. Está diseñada para lo que se diseñó inicialmente, que es para resolver problemas entre estados, problemas básicamente de mantenimiento de la paz, pero no nos sirve para gobernar la globalización, el mundo global, que es lo que en este momento necesitamos. Probablemente, si yo tuviera que decir cuál es el problema o uno de los dos problemas fundamentales del siglo XXI, sería no tanto que tenemos problemas, sino que no tenemos instrumentos políticos para gestionar esos problemas. Lo que sí que ha hecho las Naciones Unidas, y a mí me parece que es muy interesante, es lanzar primero los objetivos del milenio y ahora los llamados objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, que son realmente intentos de avanzar en lo que puedan ser sistemas de gobernanza de problemas globales. Problemas de la energía, problemas del agua, problemas de la condición de la mujer, problemas sanitarios. Los ODS penetran en ese terreno. Es voluntario, evidentemente, pero claro, anualmente las Naciones Unidas van a hacer un ranking de los países que han cumplido el objetivo 6 o el 7 o el 8 o no lo han cumplido, con lo cual te ponen en la picota, te avergüenzan. Y eso es un sistema de incentivos positivos para avanzar en muchos campos. Pero, en fin, eso está más allá del mandato de Naciones Unidas, es a más a más, como quien dice, pero es una muy excelente iniciativa que yo valoro muy positivamente. Muy bien. ¿Y los cambios los vamos a ver pronto? No, los cambios los estamos viendo ya. Los vemos en Ucrania, los vemos en Kazajstán, los vemos en el Mediterráneo, como te comentaba anteriormente. Lo que vamos a ver en las próximas décadas será la demografía subsahariana del África subsahariana, que es una cosa brutal. Pensemos que la edad media en el África subsahariana es de 17 o 18 años. Son teenagers. En Europa es cuarenta y tantos. Por lo tanto, eso va a tener una demografía tremenda. Y si me permites un último comentario, antes de dejarlo, que me parece que es interesante para la gente que nos escuche. La economía es una actividad en la que todos podemos ganar, a todos podemos perder. Es un juego de suma positivo. El poder no. El poder, esto yo lo aprendí con un gran catedrático, como dice Diverger, cuando era joven. El poder es agónico. Si uno crece, otro inevitablemente decrece. Es relativo. Son relaciones de fuerza. Y lo que está ocurriendo en este momento en el mundo es que hay países enormes que están adquiriendo poder. Eso no significa que los antiguos, nosotros, Europa, Estados Unidos, vayamos a menos. No, vamos a menos relativamente. Por eso mi libro se llama El declive de Occidente y no la decadencia. Porque no estamos en la decadencia de Occidente, pero sí en el declive relativo frente a la emergencia de gigantes como son China y como son la India. Que están ahí 1.400 millones de habitantes, no van a desaparecer. Tendremos que hacerles un sitio en el mundo. Quieren la misma prosperidad que nosotros, la quieren y tienen derecho a ello. Y ese es el gran problema, el segundo gran problema. Primero, te decís el gran problema. El primer problema es el problema de cómo gestionar la globalización y cómo gobernar la globalización. El segundo problema es hacerle sitio a estos gigantes. No va a ser tarea fácil, desde luego. Sitio que recuperen en cierta medida, ¿no? Totalmente. Porque antes de que hubiera tecnología, hablemos de hace un siglo, siglo y medio, el grueso del PIB mundial lo tenían los chinos y lo tenían los… Los datos históricos, yo en el libro pongo un gráfico de Albert Madison. Se repite. Hasta, entre el año 1000 y el 1820, que es cuando comienza la Revolución Industrial, el PIB de China y de India sumados eran el 50% del PIB mundial. Muy superior al que tienen hoy en día. Sí, sí, claro. En 1820, no tanto superior, en términos relativos, sí. No, en términos porcentuales. En términos porcentuales, sí, por supuesto. En 1820, China y la India eran varias veces el imperio británico, varias veces. Luego se produce el crecimiento de la Revolución Industrial, crece Occidente, y China y la India van bajando, y para 1950, en un siglo, pasan del 50% al 5%. Y ahora, por eso, los chinos te dicen, no, solo queremos ocupar el lugar que siempre tuvimos en la historia, ya, lo entiendo y lo comprendo, y me parece muy loable, pero es un problema muy serio para todos, claro. Así es, sí. Emilio, es muy interesante escucharte y podríamos estar horas. Yo encantado. Pero no queremos abusar del tiempo. Muchas gracias por participar. Claro. Y con esto damos por concluido este podcast. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.